Quiero darle la bienvenida porque tenemos a Yorca de Valparaíso al teléfono. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias. Muy feliz con su programa. Muchas, muchas gracias. Los veo todos los días. ¿Qué edad tiene usted, Yorca? 77 años. Muy bien, doble 7. Eso, doble 7. Doble 7. ¿Y en qué la podemos ayudar o qué le quiere preguntar a Juan Carlos, al doctor? Había conversado primero con un señor en que yo soy de depresión alta, soy hipertensa, pero estoy con una hipertensión controlada con medicamentos. Pero quisiera consultar si la depresión o sistema nervioso a uno le sube más la presión o no. Ayer por ser tuve 20 con 14, es mucho. Yorca, yo estoy muy depresiva porque tengo dos hijos que con los dos no hago ninguno. ¿Está depresiva? ¿Se encuentra depresiva? Muy depresiva, incluso yo hace cosas de dos años atrás. ¿Y por qué estaba? Fui a ver el psiquiatra porque estaba con crisis de pánico y me dieron el culo, no se van. ¿Y por qué está depresiva? ¿Cómo está su entorno? ¿Con quién vive usted? Porque vivo sola, porque vivo sola en una casa de 99 metros cuadrados, me doy vuelta como asado en mi casa. Y no pasará, el único que viene es mi hijo cada 15 días a molestar. ¿Y Yorca, le puedo hacer una pregunta, cómo está? Más o menos. Más o menos, estoy muy depresiva. Yo sé, pero ¿qué estás haciendo tú independiente? Nosotros hemos hablado, tú ves el programa todos los días, hemos hablado que de repente los hijos crecen, se ponen un poco ingratos, tienen su vida y que uno tiene que buscar el sentido de su vida a través de un otro. Tú estás con depresión, tuviste crisis de pánico, ¿estás haciendo algo por ti? Bueno, pasa lo siguiente. No sé en qué forma me convencieron que mi casa la dejó mi esposo, es una asociación, que están mis dos hijos y yo. Bueno, yo tengo el 50% más del 25% de la disposición que dejó mi marido. Y ahora este niño quiere que yo me vaya de la casa, que me arriendo una pieza, aquí yo vivo en placeres, porque dice que iba a arreglar la casa. Claro, tendría que cambiar el techo nada más, pues. Pero la casa está bien. Y viene y me friega, y me friega. Es mi hijo, no mi hija, es mi hijo. Bueno, ¿y qué te vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer con el comedor, la biblioteca? Pucha, hay que pensar tú en tu lavadora, en tu refrigerador. Yorca, escúcheme, escúcheme. Escúchenos un momento. Le vamos a dar respuesta en pantalla, le vamos a aconsejar con respecto a su hipertensión, a la depresión, y para que levante el ánimo, porque aquí estamos todos los tres hoy en especial para ayudarla a usted. Así es que, quédese muy atenta y muchas gracias por su llamado. Ahí vamos. Doctor. Bueno, creo que la contención y la oreja es importante lo que hicimos con Yorca. Creo que la ha soleado una pésima compañía, pero decir que a través de los medios de comunicación como este, estás con nosotros, o sea, estás con nosotros, y eso es importante. Decir que la hipertensión, en la mayoría de las veces, está bien controlada con tus terapias, pero existe una descarga de adrenalina frente a situaciones de estrés que te hace aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Incluso ir a verme a mí, en algunas personas, provoca la hipertensión del delantal blanco. Sí. Entonces, eso es muy interesante, porque habla cómo nuestra mente influye en todo, si esta división de cuerpo-mente está obsoleta, somos un todo. Muy bien. Y en ese contexto, la depresión y las enfermedades asociadas a la depresión, como era el pánico que usted decía, junto a la depresión, a usted la inflaman, la inflaman, la tienen... Es como un televisor que le hubieran movido todas las perillas de esos televisores antiguos de mis tiempos, y usted no está viendo la imagen bien. Pero si logramos hacer una buena terapia de su hipertensión, y tres elementos, uno es que encuentre apoyo farmacológico de la depresión, pero actuemos en su mente con meditación, consejería, psicoterapia, espiritualidad, religiosidad, más ejercicio aeróbico, usted puede salir del hoyo, salir de esa arena movidiza y pararse de nuevo. Dejando de lado las cosas que le hacen mal y cerrar la puerta. Esa puerta, si su hijo no cambia, ciérrela. Y avance en la vida, porque no puede tratar de cambiar a alguien que le está estresando y alterando su calidad de vida. Pero hay un punto súper importante que quisiera que tomaran conciencia y una reflexión. Nosotros somos hijos, y todos también vamos a la tercera edad y llegar a una edad avanzada. No podemos ser tan abusadores con nuestros padres y tomar conciencia. O sea, ella está sola, el hijo va cada 15 días, va a revisar las cosas que hay, y por comienzo la quiere sacar de la casa. Y esto se da y se repite que muchos hijos tienen abandonado a sus padres, así que tomemos conciencia, porque nosotros vamos a llegar a la misma edad y tenemos que ser cariñosos, y tenemos que preocuparnos de nuestros padres, porque solamente tenemos que agradecer a nuestros padres por habernos dado la vida. Muy bien, muy bien. Y vamos a dar paso a Viviana en el teléfono. ¿Cómo está Viviana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viviana? Viviana. Viviana. Vamos a retomar la comunicación. Ahí está Viviana. Hola, Viviana. Te oigo, Vivi. Hola, buenas tardes. Viviana. Aló, aló. Vamos, una, dos, tres. Viviana, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Bien, ahora sí. Aló. ¿Desde dónde nos llama? Lo llamo de la quinta región, de Quilfue. ¿De Quilfue? ¿Cuál es su consulta para el doctor? Para el doctor, lo que pasa es que a mí hace como un mes y medio atrás, me dio una trombosis. Entonces yo quisiera saber, porque yo todavía siento muchos dolores, ahora el dolor en las piernas, así como que me puede dar un calambre y no me da. Y tengo como dolor en las piernas completa hoy. Yo estoy tomando, lo gasto, para esto, de 150 miligramos, tengo que tomarme todo al día. Muy bien, Viviana. Entonces eso es lo que yo me tiene, pero con media, hasta acá. Porque yo salgo y después llego con el dolor de pie, de pie, completa. Viviana, perfecto. Nos ha quedado súper claro, le vamos a responder en pantalla. Que ella preste muchísima atención y muchas gracias de todo corazón por el llamado. Vamos allá. Viviana, un gran cariño a Quilfue. Y decirle que en el fondo en nuestro sistema venoso tiene dos sistemas. Uno superficial, que se puede dilatar, que es el que da origen a los várices, que todos vemos desde el punto de vista estético, o que pueden sangrar incluso. Pero hay un sistema que va pegado a los huesos prácticamente, que es el sistema venoso interno, que tiene unas válvulas. Y esas válvulas, producto de la trombosis que usted hizo, probablemente las destruyó. El gran problema es que esos trombos que usted presentó, dando una tromboflevitis, es el asiento de un riesgo, y por eso está usted con un tratamiento anticoagulante, que es que ese trombo venoso vaya a los pulmones y pueda provocar lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. Por eso usted está recibiendo un tipo de terapia anticoagulante para evitar el trombo, pero ese tratamiento del trombo no tiene una acción directa con la repercusión anatómica que usted provocó en sus válvulas venosas, que le están doliendo. Entonces, curiosamente, ahí el reposo momentáneo le puede ayudar un poco a levantar las piernas, pero en el futuro probablemente usted va a requerir ocupar medias elasticadas, medias elasticadas como un elemento que le estruje, entre comillas, que le estruje esas venas que se van a dilatar un poco en el sistema venoso interno y hacerla sentir como que tiene pesadez en las piernas. Esta condición nos lleva a darle un consejo que cuando tenga tiempo, levante sus pies por sobre el cuerpo para así poder tener un mejor retorno. Y no deje de tomar su terapia anticoagulante hasta que su médico se la suspenda, porque aún está en riesgo, a lo menos entre seis meses a un año, de que pudiera mandar un émbolo a sus pulmones. Así que no deje de tomar su terapia anticoagulante. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias.